amigos de youtube como están bueno hay unos vídeos yo no sé miren a veces yo me molesto la verdad es que yo me molesto porque tengo mucha razón de molestarme miren se fue la luz no hay luz digo voy a aprovechar para hacer vídeos me toca poner un micrófono porque desadaptados yo no sé de dónde pinche sacan energía o cómo lo hacen es que yo me enojo porque tengo razón no sé si están poniendo música en un carro no sé pero están poniendo música yo no sé por eso digo no hay luz en todo el pueblo me tuvo que poner un micrófono para que no se escuche la música para poder hacer mi contenido amigos bueno he visto saben por qué vengo a hacer este vídeo miren si ustedes han visto toda esa clase de contenidos desde la masca chicle como ella vivía más antes como era y todo eso y cómo vinieron un proceso desde el inicio hasta hoy el día cuando ya se quedó hasta cinco amigos ahora porque te vengo a hacer este vídeo yo miren me he dado cuenta que la griselda escuchen bien la griselda la pastora la que dice que se arrodilla ante dios y dice que dios le ayuda miren ahora resulta que ella tenía el pucho y hay mucha gente que me ha venido maltratar diciendo que sí que no hables mal de la griselda que no hables cosas de la griselda miren tenía el pucho se casó con pucho le hizo creer a la gente que estaba casada sea verdad o sea mentira eso lo que lo que hemos visto ahora anda con el locutor y me imagino que el mismo patrón le puso eso que meterle miren por eso le estoy diciendo la historia se vuelve a repetir esta mujer ya tiene una casa ya la están terminando ahora dice en vídeos que los hombres se pelean por esa mujer está el pucho que pelea porque quiere seguir con ella está el locutor que es el nuevo amor y toda esa cosa que la tiene más grande locutor que jucho ahora hay otros vídeos donde dicen que también había un tal mexicano uno de méxico entonces miren así mismo comenzó la chantilla le metieron un hombre después le metieron otro después viene otro hombre más le van a meter y cuando recuerdan cuando ella ya metió las patas hasta los hijos le quitaron por eso le digo así mismo comenzaron con la masca chicle metiéndole un hombre después metieron otro otro y a la final terminó y lo mismo le va a pasar a la griselda según ella la mujer más deseada quien no va a desear una mujer que tiene una casa grande y amigos se la termina quien no va a desear una mujer así que tenga su buena casa porque esa casa es más grande que la de kelly aún más grande aunque ustedes no creen esa casa es más grande que la de que ya hay gente que se la están terminando de hacer entonces amigos si de pronto ustedes ven que le sucede lo mismo que a la vicenda que la masca chicle no vengan a decir que luis ya vio los vídeos recuerden que todavía eso ni siquiera han grabado ni ha pasado pero va a un proceso de que para allá mismo va a terminar esta mujer si esta mujer por la ambición del dinero y de las cosas al patrón no le cuesta decirle mira bien vamos a hacer vídeos te vamos a meter este hombre y vamos después se lo quita le mete otro y así cuando recuerda menos acuerdos menos hijos yo no sé yo sé que hay gente que es que a veces se molesta con unos lo lo viene lo trata mal insulta pero yo tengo razón griselda tiene una muchacha que se llama lupita y está grande por eso le digo lo mismo que le pasó a la a la chentilla le puede estar pasando a griselda y vean que estamos todavía estamos creo que estamos hoy día seis de noviembre de dos mil veinticuatro se los estoy diciendo para que cuando ya pase esas cosas no sé qué tiempo irá demorar pero ella va por el mismo camino después la gente la comienza a denunciar porque mete un hombre a la casa tiene una niña viene otro hombre y así si la gente desconfiaba de jucho realmente ahora que se vaya a ser de locutor se cree que la gente no va a desconfiar y ellos saben muy bien que el socro se metió con la chentilla ya saben lo que le pasó el hermano es el locutor se va a meter con la griselda ya sabe lo que le va a pasar y la griselda sabe lo que le puede pasar por estar aceptando trabajitos de meter hombres a la casa va a terminar igual que la vicenda va a terminar sin maridos sin hijos todo hecho pedazos y la gente se va a enojar tanto que hasta la casa le van a querer quitar amigos así es con la pastora por eso yo les digo le va a poder pasar lo mismo que le pasó a la chentilla si ella no 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 se da cuenta el mismo camino le están se lo están preparando para ello amigos espero que les guste comenten yo sé que hay mucha gente que se va a molestar porque defienden a griselda pero eso es la verdad eso es la verdad aunque les duela y no lo quieran ver ella va para ella mismo al mismo camino que cogió la chentilla el mismo camino quiere coger él amigos yo no sé de dónde sacan luces esos desgraciados a todo volumen no sé si es que es un parlante recargable no sé si es un carro que están poniendo música pero no sé pero le ponen a todo volumen para que escuche acá amigos nos vemos en otro vídeo bye bye y y y y y y y y